Y efectivamente vamos al Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, un proyecto independiente dedicado a la investigación, capacitación y divulgación sobre las migraciones, egresada del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de la Frontera Norte, candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Además es docente en la Universidad Pedagógica Nacional Plantel Nogales y ha participado en diversos proyectos de investigación sobre temas migratorios en la región y ejerció el periodismo una década. Lorena, qué gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, David, un gusto saludarte también y a toda la audiencia de Unirradio. Oye, pues inevitable luego de las elecciones en los Estados Unidos hablar de lo que viene con el triunfo de Trump en materia migratoria, Lorena. Sí, David, el retorno a la Casa Blanca del presidente electo Donald Trump a partir del 20 de enero de 2025 sin duda genera expectativas sobre distintos temas en diversos actores, pero particularmente en lo migratorio hay bastante preocupación, así que en este migranálisis vamos a revisar tres aspectos clave que desde ya están configurando una agenda migratoria por parte de Estados Unidos que se anticipa más dura. Comencemos por mencionar que ese análisis se basa por una parte en el escenario migratorio con el que está terminando la administración de Joe Biden y por otra en los discursos y anuncios que el presidente entrante ha manifestado en torno a lo que será su política migratoria y por supuesto los antecedentes que tenemos de lo que fue su primera vez en la presidencia de los Estados Unidos. Así que vamos con el primer tema, David, y es el hecho de ciertos programas migratorios que están en el ojo del huracán. Tenemos en primer lugar el famoso programa de Biden manteniendo a las familias unidas, llamado también Parole in Place, del que hablamos en un migranálisis pasado y que fue lanzado en junio pasado con la idea de permitir que ciertos cónyuges e hijastros indocumentados de ciudadanos estadounidenses soliciten un permiso de permanencia temporal y posteriormente una residencia permanente o green card sin salir de los Estados Unidos, pero que fue suspendido temporalmente por un juez federal de Texas hasta revisar todos los argumentos dados por 15 estados republicanos que iniciaron la demanda. Pues resulta que entre tantas dilaciones que tuvo este proceso, finalmente el pasado 7 de noviembre el juez lo declaró anulado. Así que el programa que daba una vía para la regularización y posterior ciudadanía de unos 500 mil cónyuges indocumentados y 50 mil hijastros no ciudadanos quedó en nada, David, y estas personas siguen en riesgo de ser deportadas. Quedaba algo de esperanza si se mantenía el gobierno demócrata, pero con el triunfo de Donald Trump definitivamente pues no va a ocurrir. Otro programa que está en riesgo de desaparecer es el proceso para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos mediante el cual personas de estas nacionalidades pueden ingresar con parol a través de un patrocinador en los Estados Unidos con permiso de recibir y trabajar por hasta dos años. Fue noticia en octubre pasado que el gobierno de Biden decidió que no renovarán estos parol una vez que las personas ajusten los dos años, por lo que si no buscaron otra vía para regularizarse en el país, tendrán que irse de los Estados Unidos. Hay que aclarar que aquí se hablaba de no renovar los parol, pero la administración Trump, y esto lo presiona desde la campaña, lo más seguro es que lo corte de tajo este programa, que ha sido criticado también por los republicanos, especialmente tras investigaciones del propio gobierno de Estados Unidos sobre fraudes que hubo solicitudes de patrocinio. Para ponerlo en cifras, más de medio millón de migrantes han entrado con este programa de traol de las cuatro nacionalidades, así que quienes están dentro deben buscar la forma de regularizarse por otra vía antes de que se venzan sus parol. Y aquellos que pensaban postular desde el otro año quizás ya no tendrán esta posibilidad. Otros programas con riesgo, David, son el de Acción Diferida para los Jóvenes Inmigrantes Llegados en la Infancia, o DACA, y el Estatus de Protección Temporal, TPS. El DACA es el que protege a los llamados Dreamers de ser deportados, y suman más de medio millón de personas que se acogen a él. Desde su primera presidencia, Trump ya había ofrecido ponerle fin, pero se prendió en el Tribunal Supremo, así que hay altas posibilidades de que insista en su nuevo gobierno con someterlo nuevamente al Tribunal. Y el TPS, por su parte, permite inmigrantes de países afectados por desastres naturales o conflictos armados recibir temporalmente en Estados Unidos, y se estima que hay casi 900 mil inmigrantes de 16 países designados bajo esta protección de la deportación. Algunos tienen plazos que van a expirar en 2026, y hay el riesgo de que no tengan prórroga. Y ni qué decir del programa de cifras en la frontera terrestre de Estados Unidos con México, David, para todas las nacionalidades a través de CIVI, CIVI, UAM, que seguramente está en la mira de Trump de cortarlo también, dificultando más las opciones de solicitar asilo, David. Oye, entonces, algunos, evidentemente nos queda claro que la agenda migratoria viene, o antimigratoria viene durísima con Trump, pero entonces, algunos programas, definitivamente estamos esperando, la expectativa es, y ya veremos si se cumple esa expectativa, que los desaparezcan por completo, y otros van a estar sumamente limitados, restringidos. Efectivamente, es el escenario, lo vienen revisando distintos analistas, esto a partir de los discursos y ofrecimientos que ha venido haciendo Trump en su campaña, y algunos primeros esbozos que ya se vienen dando de otras personas de su gobierno. Y esto nos lleva al tema número dos, David, que son los funcionarios o personas que van a acompañar a Trump, de los cuales ya se han estado haciendo algunos anuncios. Tenemos en primer lugar a Tom Homan, quien se encargará de supervisar un programa enfocado a incrementar las deportaciones y fortalecer la seguridad fronteriza. A Homan, Trump le ha designado como su zar de la frontera, pues se trata de una persona que tiene amplia carrera en la oficina de inmigración y control de aduanas ICE y en la patrulla fronteriza. Él estuvo en la administración de Barack Obama, o sea, ha trabajado en el gobierno demócrata, pero también estuvo en la pasada administración de Trump como director interino de ICE y tuvo experiencia en la implementación de la política de cero tolerancia en la frontera sur de Estados Unidos, que fue muy controversial porque esto incluyó la separación de familias, que fue bastante mediático, al detener a adultos y en vieja menores de edad a refugio temporal. Él abiertamente ha defendido la postura de cumplir con la rigidez que existe de las leyes federales de inmigración y según recogen algunos medios, al ser cuestionado en el pasado por esta separación de familias que efectuó, dijo en alguna ocasión que para evitar estas separaciones entonces mejor convenía deportar a las familias completas. Homan ha asegurado también que su rol en la nueva administración no va a involucrar tener a los migrantes en campos de refugiados o campos de concentración, en estos términos lo dijo, ni tampoco realizar redadas indiscriminadas en ciertos barrios residenciales, sino que se quieren enfocar en hacer un trabajo en centros donde trabajan personas migrantes y en ciertos puntos específicos de detención. Y anoche además dio declaraciones donde ya mencionó que iba a ser duro contra las ciudades santuarios que protegen a migrantes ilegales. Otra reciente designación, aunque esto lo anunció el vicepresidente electo, no Donald Trump, es la de Stephen Miller como subjefe de gabinete. Miller estuvo también en la administración pasada de Trump y se le conoce como un ideólogo anti-inmigrante que fue artífice y clave de sus políticas de inmigración entre 2017 a 2021. Él es una persona que defiende posiciones, digamos apocalípticas, de cómo la inmigración es una amenaza a los Estados Unidos. Y se le atribuye haber sido la persona que ideó la instrumentación del programa NPT o Quédate en México. Centra mucho su mensaje en que las personas que están en el país sin permiso de residencia pues tienen que ser sancionadas, pero también habla de abogar por restringir la inmigración legal. Y otras figuras que ya se mencionan son las del congresista republicano Michael Watts como asesor de seguridad nacional y la gobernadora de la Corte del Sur, Christine Noem, para su par, la secretaría del Departamento de Seguridad Nacional. Todos ellos muy alineados también con esta visión anti-inmigrante. Oye, me quiero regresar un poco a lo de Hohmann, el zar de la frontera, por dos asuntos que me generaron mucha duda. Digo, de entrada ya sabemos que es calificado de inflexible, ¿no? De eso es famoso Hohmann y así lo dicen por todos lados, ¿no? Que es un personaje totalmente inflexible. Pero, por un lado, lo de que dice, bueno, pues si se pueden separar familias con estas deportaciones, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué significa cuando dice, Lorena, que bueno, pues entonces deportamos a toda la familia? Quiere decir que entonces también personas nacidas en Estados Unidos, o sea, sus hijos u otro tipo de familiares directos que tengan otro tipo de estatus, pues los va a agarrar y los va a deportar ilegalmente, o qué lectura le debemos dar. Y por otro lado, y la segunda parte de mi pregunta respecto a regresarme con Hohmann, el zar de la frontera, es, pues si va a ir contra la ciudad de Santuario, pues aquí California, todo el estado de California, incluyendo San Diego, pues se tienen que preparar para esa lucha, ¿no? Porque va a venir duro contra ellos. Sí, precisamente, de esta última declaración que le ha dado de las ciudades de Santuario, que fue anoche, como te comento, ya circulaban voceros en Los Ángeles, por ejemplo, que ya están hablando de atrincerarse, de empezar a armar estrategias para ver de qué manera pueden hacer frente a este anuncio de ser muy rígido con las ciudades de Santuario. Así que esto va a ser un tema que seguramente va a dar mucha tela que cortar. Y en cuanto al asunto de las familias, pues básicamente aquí se abordaba este tema con respecto a familias que apenas entraban a la frontera, ¿no?, que eran separadas. Ahora, habría que ver en esta nueva postura que va a tener el gobierno, si esto va a involucrar, como mencionas, a familias que ya tienen tiempo asentadas, familias mixtas, en las cuales uno de los miembros quizás sea documentado, que en este caso, pues, la deportación caería para ellos, ¿no?, no para los ciudadanos. Sí, es que generalmente es el papá o la mamá, no los niños. Ajá, exactamente. O sea, habría que ver allí dependiendo de cuál es su condición de ciudadanía. Sí, claro. Si tienen hijos nacidos en el país, pues, difícilmente a ellos los puede deportar, ¿no? Pero de qué es preocupante es bastante preocupante. Por supuesto que sí. Y esto tiene mucho que ver con el tercer tema que también genera preocupación, que es el jefe de los anuncios de deportaciones masivas y también una presión a México si no se frena la migración. Trump ya ha dicho que su gobierno va a contratar a 10.000 nuevos agentes para patrullar la frontera entre Estados Unidos y México y ha propuesto utilizar parte del presupuesto militar para la seguridad fronteriza. También ha propuesto llevar a cabo el mayor programa de deportaciones de la historia estadounidense, así lo han dicho, dirigido a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula que viven en este país, con un gran componente de ellos de origen mexicano, aunque las dimensiones logísticas de llevar a cabo algo así todavía están en duda. Es bastante complicado manejar estas cantidades. Aún así, hay temor en las comunidades migrantes, especialmente por aquellas personas que han sido parte de programas como, por ejemplo, los Parol, los CPS, estos que hemos mencionado al inicio, entre otros. Pues sus datos ya constan en los registros del gobierno, ¿no? Y serían fácilmente ubicables y llegaran a quedarse como indocumentados en el país tras la supresión de estos programas. Y esta política anunciada por Trump, por supuesto, afecta directamente a México. Trump, en uno de sus muy últimos mítines, prometió imponer de inmediato aranceles de 25% a todos los productos procedentes de México, a menos que el gobierno actual detenga el flujo de migrantes y de drogas hacia los Estados Unidos. Algo que ya ocurrió en la administración pasada, y que por supuesto vimos que sí fue, pues no un mero anuncio, ¿no? Que fue una amenaza que se dio bastante tangible. Ante esta advertencia, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya ha dicho el martes pasado, que si Trump pretende imponer aranceles del 25% a México, el gobierno mexicano va a responder de manera similar, lo que llevaría a un aumento de precios para las importaciones de Estados Unidos, que no convendría, al menos esto es lo que ha dicho Ebrard, habría que ver si esto realmente, pues a Trump le hace ruido o no. Por la experiencia pasada con Trump, sabemos que hay una simetría de poder en que fluyen estos discursos y una postura frente a las migraciones en tránsito por México, que aún no es clara por parte del gobierno mexicano, así que el tema es que en las prácticas se vayan a reforzar aún más la militarización que ya existe de la gestión migratoria en México para evitar esta sancion por parte de Estados Unidos, orillando a las personas migrantes a optar por vías irregulares, y también que México acepte recibir migrantes no mexicanos devueltos por Estados Unidos, como ya ha venido ocurriendo la vida. Oye, y en esto último que analizabas, Lorena, en el conjunto de la temática que son las deportaciones masivas, pues aquí también me imagino que en Baja California tendremos que tener el ojo atento porque pues es una de las fronteras donde tenemos el mayor número de deportaciones también, o sea, de todos los días, ¿no?, y de años y décadas. Entonces, pues si se dan deportaciones masivas de mexicanos, pues muchos llegarán por aquí, ¿no? Exactamente. La frontera norte de México pues está a la expectativa de lo que vaya a ocurrir los gobiernos de cada estado fronterizo, Baja California, uno de los más importantes, por supuesto, obviamente están a la expectativa de los aspectos que vaya a tener esta política migratoria, ¿no?, en las ciudades fronterizas que originalmente van a quedar muchos atrapados. Híjole, pues qué temas tan... que van a tener, pues, muy preocupados a tantas familias en los Estados Unidos. ¿Con qué podemos cerrar? ¿Con qué podemos redondear el tema a manera de conclusión, Lorena? Sí, David, pues mira, estos tres aspectos apenas son la punta del iceberg de lo que será la administración de Trump. El periodo de transición apenas va develando algunas posturas, que tampoco son sorpresas, David, porque ya se esperaba un recrudecimiento de la política migratoria. Sin embargo, un hecho innegable es que, al parecer, estas políticas o estas posturas, pues no se ve que vayan a tener contrapeso para lo que decide hacer Trump, ¿no? Tiene una amplia mayoría, una población que está respaldándolo al 100%, se puede decir. Entonces, digamos que va a tener, pues, carta abierta para hacer muchísimas cosas allá. En la región, un actor que se verá afectado, por supuesto, es México, principalmente las ciudades fronterizas, que deberán atender a miles de migrantes que no solo van a quedar atrapados, porque no pueden volver, en muchos casos, a lugares de origen, sino que también van a tener que recibir a personas de otras nacionalidades, no solo mexicanos. Y otros temas, David, que están en el pintero y que seguramente iremos revelando posteriormente, es esta idea de que Trump estaría analizando hacer cambios también en el derecho a ser ciudadano de los Estados Unidos por haber nacido en suelo estadounidense. Ya se están hablando de que él intenta hacer este cambio en la política del IUS-Soli y, pues, ya hay posturas allí para ver si realmente esto puede o no ocurrir. Y, por supuesto, el clima de xenofobia que se tiende a recrudecer una vez que haya su marco de verdad. Sí, temazos. Por cierto, pues, en lo que decías de las mayorías, pues, hasta las cortes las tiene a modo Trump. Así que, pues, la preocupación y el nerviosismo es absolutamente real. Gracias, Lorena. Que tengas un excelente miércoles. Nos escuchamos muy pronto. Buen día. Gracias, David. Y seguiremos analizando, pues, lo que vaya develando el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Que tengas buen día este miércoles y saludos a toda la audiencia. Sí, tendremos mucho de qué hablar. Muchas gracias. Es la doctora Lorena Mena Iturralde del Migranálisis de Continente Móvil. Gracias.